¡Arpa Maestro! ¡Arpa Maestro! Soy como el agua de un jagué, llanero, soy como el canto del gallo al amanecer, llanero. Cual la totuma, oh, como el rejo también, llanero, soy de a caballo, hombre de corte y papiel. Ah, llanero como la palma que se levanta en el llano, llanero como el cabestro que le pongo a mi caballo. Cuando de vaquero voy a recoger el ganado, pa' llevarlo al corral cuando tengo que ordeñarlo. Llanero como el chinchoro que está en el indio, mi hermano, con tus manos lavabiosas muéstralo desde artesano. Llanero como la garza que va al estero cruzando. Llanero como el jiquero yo me la paso cantando. Llanero como es el arpa para letrar un parrando. Acompañado de un cuatro, me la paso improvisando. Llanero como el capacho, al compaba repicando. Llanero soy de alpargata, liqui liqui peleguamo. Llanero voy nardeador, con una soga en la mano. Para empezar cachilapos, dejo el pulso bien sobrado. Mi escuela fue la llanura del suelo venezolano. Llanera y vivo orgulloso de haber nacido en el llano. Llanero como el chinchero. Llanero como mis viejos, traigo las tiras en el llano. Como un podro cimarrón, como el arma de un centauro. Voy a recorrer mi patria, por los confines lejanos. Hablando de las costumbras que la llanura me ha dado. Llanero como el fogón, que hacía mi abuela en el patio. Protegidas por las tapias de mi abuelo fabricado. Con su techo de morir, era mi sitio anhelado. Donde aspiraba el aroma del café recién colado. Llanero como el pilón, donde el maíz sepilado. Para ayudar a mi madre, en aquel tiempo pasado. El bugare y el fogón, se encontraba preparado. Para cocinar la arepa, criollita de maíz pilado. Llanero como el turpial, pariente del arrendajo. Lo que yo tengo en la vida, me lo gané con trabajo. Yo defiendo mi llanura, por donde quiera que ando. Y le doy gracias a Dios porque he nacido en el llano. ¡Muchísimas gracias!